¡Gracias! 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 ¿Qué es tu familia para ti? Yo no voy a cambiar mi vida Yo no voy a cambiar mi vida En el medio donde va Así como Tony King Dada y a mi vida Yo no voy a cambiar mi vida ¿Puedo crecer mi vida? ¡No voy a cambiar mi vida! Cuando me encuentro Te voy a mi lugar Cuando yo me encuentro ¿Quieres alguien me gusta o no? Que no me encuentro No voy a cambiar mi vida Ese son yo Te voy a mi vida No necesito saber ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!